En la web está que da vueltas una foto tuya con Daniel F., este cantante de leucemia. Sí, es verdad. ¿Qué piensa de esa foto? Yo de modo de pedirle disculpas a Daniel F., no por algo que él le he hecho, yo nunca le he hecho nada, y él tampoco nunca me ha hecho nada a mí. Sin embargo, le pido disculpas a Daniel F. por lo que pensaba de él. Siempre pensé que era un tipo homofóbico, no sé por qué. Estúpidamente me dejé llevar por su imagen, digamos, por su look, por lo que representa, o por la manera como él, digamos, se comunica. Entonces, siempre tuve un cierto, no rechazo, pero sí cierto temor, cierto recelo de comunicarme con él. Nunca lo invité a mi programa de televisión. Es una ignorancia lo que cometí, es una ignorancia porque me dejé llevar por una imagen, por un look, por una cara, por un gesto, por una actitud, y eso es estúpidos. Y fui bastante estúpido en pensar que él me dio una cachetada, ¿me entiendes? Me dio una cachetada con su educación, me dio una cachetada con su comportamiento, me dijo, cacho una foto. Entonces, por supuesto que accedí. Y además tuve una caballerosidad encima, como para refregarme en la cara de lo ignorante que soy, que me mandó un comentario, lo leí, y me dijo, cacho, gracias por la foto, ya la puse en mi Facebook. Eso no, realmente lo sabes. Gracias, Daniel, por esa... Me parece fabuloso que los seres humanos seamos diferentes y que nuestras diferencias los respetemos. Entonces, nada, gracias porque aprendí algo contigo, ¿no? Daniel, gracias. Y que te vaya muy bien en tu carrera y sé que Leucemia es una gran banda y espero algún día ir a los conciertos, ¿no? Para disfrutar un poco de un género musical. Tú sabes que yo, este, por ese lado no es mi venda artística, pero siempre es bueno ampliar tu cultura musical, sobre todo, ¿no? Digamos que es totalmente positivo para ambos. Gracias, Daniel. Sabes que somos de calle, hay fría y corazón.